¿Valoran el empate o queda sabor amargo por haber merecido más y no poder lograrlo? Amargo porque habíamos planificado este partido tal como se dio, obviamente con una distracción en el primer gol de ellos, pero nos queda ese sabor más que nada por la jugada que se da en el segundo gol de Boca, que no vimos FAO y sinceramente más que nada la bronca está por ese lado, pero por lo que fue el partido, por cómo lo planteamos y por cómo se dio y por cómo jugaron los jugadores, estamos muy conformes. Fabricio Falco de Triperomaniacos. ¿Es Brian Aleman el salto de jerarquía que necesita el equipo, sobre todo teniendo en cuenta la salida de Matías Pérez García? Matías García, perdón. Sí, está bien. Brian hace un montón de partidos que viene jugando con nosotros desde que nos hicimos cargo... Desde que nos hicimos cargo el año pasado, confiamos en él y obviamente es un jugador muy importante, que nos da fútbol, que nos da visión, panorama, inteligencia dentro de la cancha, maneja los tiempos, o hizo un gran partido como lo hicieron todos los muchachos. La verdad que es esa doble sensación de satisfacción y de felicidad por cómo se jugó, porque sabíamos que lo podíamos hacer de esta manera, porque lo habíamos hablado, lo habíamos planificado, que si manejábamos la pelota a Boca le iba a costar, no le gusta y que íbamos a tener situaciones. En el primer tiempo generamos un montón de situaciones de gol, nos encontramos con un gran arquero, pero hoy después te queda esa bronca de saber que a Boca le costaba mucho entrarnos y el árbitro inventó un tiro libre en la puerta del área. Giselle Ferreira de Mundo Tripero les consulta. Pese al cambio de nombres en la previa y las salidas obligadas de esta noche, Gimnasia demostró que sigue teniendo el mismo ímpetu del torneo anterior y si es efectivamente la continuidad de una misma idea. Sí, sí, porque es lo que pregonamos, es lo que trabajamos y más allá de los imponderables que tuvimos hoy, que fueron dos lesiones y dos cambios en el primer tiempo, a los chicos que entraron, si bien son de diferentes características, lo hicieron de una manera muy buena y eso habla bien del compromiso que tienen todos, que vivimos remarcando y acentuando. Somos un equipo muy, o un grupo muy reducido si se quiere, porque estamos con la necesidad también imperiosa de que venga más gente para alargar un poco más el plantel, pero todos los que están entienden cuál es la idea, entienden cuál es la manera de encarar los partidos, juguemos donde juguemos y hoy quedó demostrado que así fue. Lo habíamos dicho en la conferencia que hicimos el viernes con Mariano y quedó demostrado que la idea nuestra era seguir jugando de la misma manera, con el mismo compromiso, buscando siempre el arco rival en cualquier cancha. Camilo Galleto, 221 Radio. Menos durante un partido, tener que hacer dos cambios obligados en el primer tiempo, claramente no estaban los planes, pero bueno, sucede, es fútbol, y como dijo Leandro, los chicos que entraron realmente lo hicieron muy bien, se acomodaron rápidamente al ritmo del partido, que nunca es fácil entrar desde el banco y mucho menos durante el primer tiempo. Tenemos algunos días por delante para pensar en el partido con talleres del día viernes y veremos cómo evolucionan tanto Mati y Pérez García como Víctor, y si no, bueno, están todos los muchachos con las mismas ganas que los que les tocó entrar hoy. Julián Barbetti, FM Cielo. ¿Tras la salida para Adela piensan buscar un refuerzo? Sí, sí, la idea es eso, estamos sinceramente apremiados con el tiempo, no es lo ideal, pero estamos viendo y trabajando en eso, en reforzar también esa salida. Lucía Colauti, letra G. Gimnasia viene a sufrir bajas importantes en el mercado de pase y dos lesiones en el primer tiempo. ¿Para qué está esta gimnasia y qué esperan con la llegada de los refuerzos? Estamos para pelear cada partido como se hizo hoy, como lo venimos haciendo, como los muchachos lo vienen haciendo también en el torneo pasado, cada partido, no importa el rival, no importa la cancha, es seguir jugando con esta misma idea de juego asociado, de circulación de pelota, de pensar en el arco rival, de tratar de presionar arriba, de que los muchachos se sientan protagonistas, que se sientan importantes. Así que bueno, me parece que es eso, preparar y pensar cada partido como una final, el partido más importante siempre es el que viene y el que viene esta ayer es el viernes. Nicolás Ferré del Cántropos, les consulta cómo vieron el trabajo de la dupla centrales. Muy bien, muy bien, como la veníamos viendo y trabajando y sinceramente hoy Maxi dio todo lo que pudo, viene de una lesión, viene arrastrando una lesión que la padeció en Santa Fe y que recién el fútbol pudo hacer la semana pasada, también con una cantidad de minutos no acorde a encarar un partido como el de hoy, pero lo necesitábamos, es un referente en el plantel Maxi, necesitábamos que dé el máximo como lo dan todos, obviamente con esa carencia de haber realizado una pretemporada completa al 100, pero bueno, lo hizo muy bien y Germán Gifrey también lo hizo, creemos que hizo un gran partido Germán, más allá del gol. hizo un gran partido Germán, más allá del gol. Bautista Melin, del diario hoy, les consulta por Maximiliano Coronel, Víctor Ayali, Matías Pérez García, que salieron con molestias, y si ya inmediatamente empiezan a pensar en el equipo para el viernes. Bueno, veremos cómo evolucionan las lesiones, algunas pueden ser un poquito maxi, salió en realidad por cansancio, no sintió nada, por suerte de su lesión, Víctor y Matías sintieron algunas molestias, veremos a partir de mañana cómo evolucionan y a partir de eso también empezar a preparar el partido con Talleres. Micaela Marcos, de Estandarte Tripero, les consulta sobre la salida de Matías Miranda, y aprovechando que ustedes los conocen, si creen que es uno de los jugadores que tiene el potencial para suplir el lugar que deja para Adela. Sí, bueno, salió por también acalambrado, estaba muy cansado, le tocó entrar en un momento impensado, si se quiere, del partido, porque entró muy rápido ante la lesión de Pérez García, lo hizo muy bien, se tuvo que acomodar durante el partido a distintas posiciones y lo conocemos bien y sabemos todo lo que puede dar y obviamente que es alguien que tenemos muy en cuenta desde hace mucho tiempo, Matías. Fernando Alegre, del Diario del Día, les consulta, ¿qué cosas mejoró Alemán para volver a ser importante dentro de este equipo? Se siente importante él, nosotros obviamente tratamos de darle la confianza necesaria que necesita cualquier jugador, él había estado un tiempo largo sin jugar, no venía teniendo mucha continuidad, pero bueno, era hacerle creer que él era importante y que podía darle mucho al equipo y sobre todo mucho mérito de él, de su compromiso y de sus ganas y de cada partido a dar el máximo. Bien, llegamos al final de la conferencia, gracias Mariano, gracias Leandro. Bueno, gracias. Hasta luego.